Quiero expresar que ante la negativa del ministro de Hacienda, por instrucciones del presidente Bukele, el presidente millonario, a transferir a esta asamblea legislativa todos los fondos presupuestarios para el pago de salarios del mes de septiembre, nosotros consideramos que esa transferencia es legítima lo que tiene que hacer y la no transferencia de dichos fondos es un acto violatorio de los derechos laborales de todos los empleados públicos, particularmente de esta asamblea legislativa, los que laboran acá, los que trabajan sin escatimar tiempo al negarles el pago de sus salarios y ocasionar daños a todas las familias. Nos solidarizamos con estos trabajadores de nuestra institución y con todos aquellos que también son víctimas de estas arbitrariedades como son los trabajadores municipales, miles de familias en todo el país, ya hay 35 alcaldías que han quebrado, que no tienen cómo pagar absolutamente nada y les deben cuatro meses, ya van a entrar el quinto mes y a esta asamblea se le niega el derecho legítimo de este ingreso, porque somos gentes que trabajamos 24 por 30 días, cualquier hora, cualquier momento se trabaja y aquí le hemos producido los instrumentos legales y los recursos financieros se le han autorizado para enfrentar la pandemia. Ya otra cosa es que la ausencia de un plan, tanto para prevenir, contener y enfrentar la pandemia, así como la apertura económica, no la haya impulsado este régimen, este gobierno. Es un acto ilegal y un grave delito que está cometiendo el gobierno de Bukele, particularmente este ministro de Hacienda, el cual a nuestro juicio debe ser procesado, por eso estamos de acuerdo en el punto de aviso que ha presentado la Junta Directiva y es responsabilidad ahora del fiscal actuar rápido, oportunamente y hacer lo que le corresponde, porque es una ilegalidad, es un grave delito lo que está haciendo. La decisión del presidente Bukele de no transferir los fondos a esta Asamblea Legislativa es como una medida de extorsión, de chantaje, es la misma conducta delictiva y golpista que dio el 9 de febrero a este Parlamento, que violenta las leyes, la Constitución y los derechos de las personas. No es cierto que no haya recurso, porque le renunció el ministro de Hacienda en su momento, o la presidenta de la superintendencia del sistema financiero, o últimamente el presidente del Banco Central de Reserva. Preguntémonos, y es obvio, llega un momento en que no pueden mentir o justificar el derroche, la malversación y la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. Pero aquí el presidente del Banco Central vino a decir que hay un promedio de 15 millones diarios y que más de 3 mil millones se han recibido, hay dinero, pero lo usan como una medida de extorsión, de chantaje, de presión, en la misma dirección que fue el 9-F, el 9-Febrero. Quiero hacer ver que el ministro de Hacienda no puede intervenir en la administración interna de esta asamblea legislativa y decidir cómo se van a pagar los salarios. Aceptar lo que vino a decir ayer y lo que mandó por escrito este ministro es grave. Esta institución decide su presupuesto y la forma como lo administra. Es un órgano independiente. Sobre todo cuando es un chantaje lo que nos está poniendo. Sería un acto arbitrario este incumplimiento. Por eso, lástima que se fue el diputado gallego, ¿verdad? Tiró la piedra y se levantó. Nosotros no vemos ahí el problema si le pagan a los diputados o no, que no nos paguen. El problema es cómo ellos se intrometen otra vez en este órgano del Estado que tiene su independencia y su autonomía. Aquí es donde se decide cómo se usa el dinero. Es un acto arbitrario el que ellos cometen por estar incumpliendo sus responsabilidades y usar la retención del dinero para presionar. Y ese dinero no es del millonario de Bukele, es del pueblo, son fondos públicos. No pueden usarlo para extorsionar a esta asamblea legislativa. Eso es lo grave, ese es el problema. No si nos pagan o no a los diputados, diputados gallegos. Lástima que se fue, como siempre. Tira la piedra y se levanta. Yo quiero hacer ver que sería grave seguir tolerando esta situación de intromisión en los asuntos internos de esta administración que solamente le compete a este órgano independiente que es la asamblea legislativa. Nosotros rechazamos totalmente esa posición. Y esperamos que el fiscal, como decíamos, actúe. Y reiteramos nuestra solidaridad con todos y todos los trabajadores de esta asamblea legislativa, de los municipios que también le están reteniendo los salarios para asfixiar a las alcaldías y que la gente protesta. Son fines electoreros y que reflejan el autoritarismo y la tendencia de la dictadura que se está forjando en este país.